A ver, yo estaba mirando Instagram, ¿vale? Y yo estaba mirando la cuenta del hormiguero y me ha salido Marta Díaz y Sergio Reguilón, ¿vale? Y a mí me ha parecido familiar la voz de Marta. Ayer fue el estreno de Más Singer y hay una máscara que son dos, que son a lígeras, un chico y una chica, y a mí me ha sonado mucho la voz. Ahora, me he metido en la actuación, las voces se me han parecido. Una de las pistas es que en una moto salía el número 23. Y la equipación de Reguilón, del Sevilla y del Madrid, era el 23. Así que como sean Marta y Sergio Reguilón, cuando solo llevan un programa, flipamos, arroba más singer, no sé si la mejor investigadora.